Para enriquecer la barra programática de Radio Congreso Chiapas, la Dirección de Comunicación Social de la 66ª Legislatura del Congreso Chiapaneco presentó la primera emisión del programa a otro nivel, mismo que será conducido por el periodista Miguel Ángel Culebro Acevedo. En el primer programa, además del moderador, participaron los destacados periodistas Alfonso Carbonell, Leonel Durante López y Víctor Cruz Roque. A otro nivel será transmitido los miércoles en punto de las 12.30 horas. Un grupo de expertos y líderes de opinión analizarán los temas de actualidad. Soy Daniel Flores, Veneces y esta fue mi crónica.